Se presenta un nuevo cese de actividades en el Colegio Real de Mares, donde estudiantes manifiestan que hay incumplimiento en compromisos pactados. En esos puntos llevan el pago de servicios públicos, arreglo del techo de primaria, el cual dejaron a medias porque aún tienen goteras y aún no se han quitado las láminas de moho que pueden contagiar a los estudiantes y profesores. Claro está, la erradicación de palomas, la cual todavía no se ha efectuado porque ahora las palomas tienen las crías en la parte de las paredes, en la parte de las ventanas por la parte de afuera, entonces es algo que nos afecta a todos, tanto en la salud como en el bienestar. También en la parte de la infraestructura, se nos cayó la semana pasada una lámpara grande, en donde si se le hubiera caído a un estudiante, de pronto un papa estaría molesto con la institución y hubieran sido casos mayores. Entonces la idea ya es como finiquitar esto, que se den las soluciones a este mismo año y poder cerrar este periodo, este ciclo de personero, dando las soluciones que necesitaba nuestro colegio. Por otra parte, manifiestan no estar de acuerdo con el tratamiento que se da a los recursos que manejan los directivos del plantel. Manifestando la lucha de los estudiantes, este interés que tenemos acerca de la rectora no se viene manifestando solamente en esta institución, también viene desde la 26 de marzo por el mal manejo de sus recursos y eso se pudo haber evidenciado con cualquier maestro que se le solicite una pregunta de cómo era la rectora, pues le puede dar un testimonio negativo acerca de ella. Los padres de familia manifiestan preocupación por la pérdida de clases y temen que esto conlleve a la cancelación del año escolar. Me preocupó porque ya va a llegar diciembre y resulta que ya las notas, todo se paraliza. Esto es la preocupación. Imaginen que ya en el año tenemos ya puro paro, puro paro, cuatro meses de estudio nomás.